bienvenidos familia de academy pub en el día de hoy vamos a conocer la interfaz de microsoft word de office 365 para eso vamos a ingresar a la lupa en la barra de tareas y vamos a escribir word acá tenemos la aplicación sin embargo yo quiero agregarla acá en la barra de tareas para tener acceso más rápido entonces para eso simplemente voy a dar clic sobre la aplicación de word y bajo hasta donde dice anclar en la barra de tareas damos clic ahí y automáticamente se agrega en la barra de tarea ahora cuando queramos entrar a ella simplemente debemos dar clic aquí vamos a abrirla y acá tenemos la pantalla principal de microsoft word acá tenemos diferentes plantillas preestablecida que nos ofrece word en diferente categoría por ejemplo si queremos un diseño para un boletín farmacéutico podemos utilizar este si queremos crear una carta con la estructura de la carta es decir un diseño con la estructura de la carta acá está el diseño que podemos utilizar aquí donde dice más plantillas encontraremos más plantillas como esa como esas que están prediseñada en el botón abrir tendremos obtenemos las diferentes carpetas donde vamos a encontrar los documentos que hemos creado en word y que están guardados dentro de nuestro equipo por ejemplo partidos conmigo aquí en donde encontraremos los archivos que han compartido conmigo en la en la cuenta de office 365 es decir en línea en one drive lo mismo en ese repositorio en línea en one drive encontraremos los archivos o documentos que han compartido con nosotros o que tenemos guardado en el espacio de la nube este es el espacio donde encontraremos los archivos guardados en este en este computador en agregar sitio aquí podemos agregar otro sitio además de office 365 o one drive para poder compartir documentos en examinar tenemos la posibilidad de buscar la carpeta donde hayamos guardado dicho archivo dicho archivo en cuenta podemos configurar nuestra cuenta de office 365 y en comentario ya es el lo explicaremos más adelanto al igual que opciones subimos a inicio y acá donde dice reciente en este espacio encontraremos los documentos que hemos trabajado recientemente al igual que anclado acá podemos anclar cierto documento que queremos encontrar de una manera rápida ya compartido lo es lo expliqué anteriormente entonces nosotros vamos a abrir un documento en blanco es este que está acá vamos a dar clic y aquí y aquí nos muestra la ventana donde podemos crear documentos en la parte superior tenemos la barra de acceso rápido como el auto guardado el guardar el deshacer o rehacer en la parte del centro tenemos el nombre del documento en este caso dice documento 1 porque aún yo no lo he guardado pero automáticamente yo lo guarde este nombre cambiará de este lado tenemos el inicio de excepción acá se mostrará nuestro nombre en nuestra cuenta de office 365 y también tenemos algunas funciones que se han integrado en esta versión tenemos también una manera rápida de buscar de buscar contenido es como un botón rápido de buscar reemplazar seleccionar o editar y tenemos los tres botones que están al final que son el de minimizar que están al final que son el de minimizar el de maximizar y el de cerrar si yo elijo el de minimizar la ventana se quitará del escritorio pero se agregará a la barra de tarea vamos a probar eso se deben se quita del escritorio pero se agrega acá el documento no está cerrado simplemente se minimizó y se colocó acá debajo si yo le doy a maximizar ella cambia de cierto tamaño a pantalla completa si le doy a cerrar por ejemplo voy a escribir voy a escribir la fecha la fecha voy a escribir una fecha entonces si yo le doy a cerrar el sistema me va a preguntar que si deseo guardar los cambios en el documento 1 entonces acá yo tengo tres opciones la primera es guardar si le doy clic allí entonces el programa me va a pedir la ubicación donde yo quiero guardarlo si le doy a no guardar entonces se va a cerrar la aplicación pero no va a realizar ningún no va a guardar el documento y si le doy a cancelar continuaremos como estábamos vamos a darle a cancelar para quedarnos en la misma pantalla luego tenemos el menú principal este menú está compuesto por archivo archivo inicio insertar diseño disposición referencia correspondencia revisar vista ayuda y buscar es importante resaltar que cada cada elemento de ese menú contiene una pestaña por ejemplo yo estoy en en inicio pero observen como tiene debajo una rayita de color azul si voy a insertar entonces si doy clic a insertar entonces esa rayita cambia insertar eso significa que yo estoy dentro de ese elemento y que es lo que debemos tener en cuenta aquí tomar en cuenta es simple cuando yo le doy clic a cierto elemento del menú por ejemplo en inicio se se nos habilita esta pestaña esta pestaña guarda relación con inicio por ejemplo aquí encontraremos el tipo de letra la el tamaño si en negrita el color la posición que queremos colocarla el formato de texto entre otros en insertar cuando yo doy clic en insertar esa pestaña de acá va a cambiar totalmente y guardar la relación con insertar y guardar la relación con insertar vamos a dar clic en insertar observen ahora como esta pestaña cambió totalmente ahora guarda relación con elemento insertar del menú por ejemplo si quiero insertar una tabla páginas imágenes formas iconos gráficos entre otros diseños al igual que diseño en diseños encontraremos diseño preestablecido para darle a nuestro a nuestro documento también tenemos colores fuente marca de agua los borde que queremos que queramos ponerle a nuestro documento pero no se preocupen que todo eso lo vamos a conocer más adelante en disposición tenemos los márgenes la orientación si queremos que sea vertical o horizontal el tamaño de la página si queremos agregar columna entre otros en referencia referencia tenemos algunos métodos de ortografía como el estilo APA muy utilizado para citar biografía también tenemos forma de agregar texto e incluir tabla de contenido en lo índice por ejemplo en el índice por ejemplo en correspondencia tenemos la manera de enviar correo electrónico revisar tenemos muchos muchas herramientas para corregir la ortografía de nuestro texto al igual que esta versión integra traducir de un idioma a otro además también agregar comentario leer en altavoz lo que tenemos entre otras herramientas que nos ofrece esta pestaña en vista nos da la forma de nosotros ver de diferente manera nos da la posibilidad de ver el documento de diferente manera así como hacer zoom desincrementar o disminuir el texto en el que estamos trabajando por ejemplo si le doy a zoom puedo incrementarlo en 200 es decir nuestro nuestro documento va a incrementar en 200 porque elegí 200 en ayuda tenemos la parte de ayuda que nos da muchas herramientas para nosotros poder manejar office de una manera adecuada también tenemos dos botones al final que es el de compartir el de comentarios en compartir si doy clic en compartir me pide que inicie excepción aquí yo puedo iniciar excepción con mi cuenta de office 365 para compartir documentos entonces regresamos al botón inicio y ahora vamos a explicar voy a colocar esto en 100 en 100 acá está entonces en la parte inferior tenemos el número de página actual del documento por ejemplo yo solamente tengo una página por eso se muestra uno sin embargo si tenemos 10 páginas acá se va a mostrar la cantidad de página también mostrará la cantidad de palabras que se han escrito hasta el momento el idioma predeterminado o preestablecido o seleccionado por nosotros en nuestro computador el lado derecho tenemos el enfoque modo enfoque donde podemos ver el documento de la pantalla completa y para salir de ahí solamente tenemos que presionar el teclado la tecla escape y regresamos a donde estábamos también podemos ver el modo de lectura que podemos dar clic y ahora se muestra como si estuviera como si fuera un libro es una manera del modo de lectura damos clic en la tecla escape para regresar hacia atrás acá tenemos dos botones con el signo de menos y el signo de más acá el signo de menos significa que podemos disminuir el tamaño que hace lo mismo que zoom en vista lo recuerdan y también tenemos el signo de más que hace la función de incrementar por ejemplo si yo doy clic en incrementar entonces mi documento va a incrementar el tamaño pero también puedo arrastrar el escudo que hay dentro y así puedo ir colocándolo de acuerdo a como me gusta entonces acá es disminuir y el otro incrementar entonces vamos a subir al menú principal y vamos a explicar archivo el primer elemento del menú es archivo si yo doy clic en error entonces me muestra otra ventana donde me da diferentes opciones aquí tenemos la opción de inicio donde podemos regresar al inicio recuerdan que cuando iniciamos el programa se nos apareció esta ventana entonces a través de archivo podemos regresar a ese inicio también podemos ir a nuevo que prácticamente la función de la anterior sin embargo esta simplemente se enfoca en ofrecernos diferentes diseños al igual que un documento en blanco tenemos la opción de abrir que ya lo explique información y los tenemos el y lo más importante los botones más importantes dentro de este elemento es el de guardar 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 como imprimir y compartir entonces en guardar si yo doy clic acá en guardar entonces el programa simplemente me va a decir dónde quiere guardarlo en mi caso yo lo voy a guardar dentro de mi computadora pero también puedo seleccionar en OneDrive es decir en la nube entonces voy a dar clic aquí donde dice este en mi computador también puedo hacerlo a través de examinar y seleccionar y selecciono si quiero guardarlo en el escritorio le doy a escritorio y acá coloco el nombre del documento acá le doy a guardar y listo ya mi documento se ha guardado observen como en la barra de título cambia el nombre ahora dice carta regresamos al menú principal y vamos a dar clic nuevamente en archivo en guardar como en guardar como hace la misma función que la anterior a diferencia hay una pequeña diferencia entre el botón guardar y guardar como para guardarlo por primera vez debemos utilizar guardar como entonces aquí lo guardamos y ya para guardar el documento que ya tenemos guardado entonces simplemente debemos darle a guardar no hay mucha la diferencia entre esos dos botones acá en imprimir si conectamos una una impresora a nuestro computador a través de este botón es que podemos imprimir acá donde dice impresora seleccionamos la impresora que tenemos conectada y observen de este lado como se muestra una vista previa del documento que queremos imprimir imprimir e imprimir todas las páginas entonces allí se imprimirán todas las páginas que tenemos en nuestro documento este este elemento completo lo vamos a explicar paso a paso en compartir podemos compartir nuestro documento a través de nuestra cuenta de OneDrive eso es todo por el momento espero que hayan aprendido espero que hayan conocido el escritorio de WoW y en la próxima vamos a comenzar con las prácticas hasta luego y y y y y y